Hola, hola, aquí estoy caminando por otras instalaciones. Estas instalaciones son en Santa Fe, en Santa Fe, en Río. Este es otro hotel. Está en medio de Baja California y del otro que está al otro lado. Las personas que se hospedan aquí tienen un brazalete de color rojo. Y cada persona o cada hotel tiene su identificación con el brazalete. Ahí les voy a mostrar piscinas hermosas. Piscinas, piscinas con vista al mar. Aquí los americanos son echados a latinos, a hispanos, cosa que son súper buena gente. Bueno, ahí están viendo el río. Este se llama el río Santa Fe. Yo no estoy aquí, yo estoy en el de al lado, en el California. Este es como más familiar. Este hotel es como más familiar para niños. El que yo estoy se llama solamente de adultos. Pero son hermosos, ¿eh? De hecho, me voy al lobby por aquí. Esta noche va a haber una fiesta. Una fiesta con piscina de espumas y todo. Así que, bueno, cuando vengan a esta parte de México, vengan a disfrutar de estos lugares que son hermosos. Este es el río Santa Fe. Miren allá al fondo. Al fondo de mi espalda. Si alcanzan a divisar, allá exactamente está el arco. El arco famoso de Cabo San Lucas. Allá vamos a ir muy pronto. Así que, amigos, hasta la próxima. Espero les guste el video. Pongan sus comentarios, por favor. Bye.